Creo que mis primeras palabras tienen que tener nombres propios. Y esos nombres propios son Beatriz, Ana, Olivia, Rocío, Juana e Irune. Porque todas esas mujeres y niñas necesitan hoy nuestro abrazo, necesitan hoy el apoyo del conjunto de la sociedad y necesitan, y lo voy a decir con toda claridad, justicia feminista. Hay una parte muy importante del dolor y de la violencia ejercida contra esas mujeres y contra esas niñas que es irreparable. Es absolutamente irreparable. Y me pesa, especialmente como ministra de Igualdad, no haber llegado a tiempo. Pero la parte, por pequeña que sea, que sí puede estar sometida a la reparación colectiva, pasa, en primer lugar, porque el conjunto de la sociedad denunciemos, condenemos, enérgicamente, la violencia contra las mujeres, la violencia machista, la violencia que se lleva las vidas de niños y niñas, de esas mujeres, y que, como decía Isa, es, desgraciadamente, tan solo la punta del iceberg de una violencia estructural que sufren y que arruina las vidas de millones de mujeres. Entonces, hay parte, aunque sea pequeña, de la reparación que podemos hacer todas y todos cuando condenamos la violencia machista, cuando reconocemos su existencia y nos conjuramos para erradicarla, cuando acompañamos desde el respeto, gracias, ministra, gracias al Ministerio de Derechos Sociales, por pedir con rotundidad que ese acompañamiento sea hecho desde el respeto, huyendo del morbo, huyendo del amarillismo, que sea hecho desde el respeto y desde el cuidado, no solo porque lo dice la ley, sino porque es parte de esa justicia feminista que esas mujeres, que esas víctimas necesitan. Y también hay otra parte de esa reparación, sobre todo del objetivo también de erradicar las violencias contra las mujeres, que tiene que ver con hacer políticas públicas. No hay palabras para expresar el dolor de Beatriz o para expresar el dolor de la familia de Rocío. No hay palabras para explicar el sufrimiento de Juana Rivas o el de Irune Costumero. Pero sí hay políticas públicas para reparar parte del daño causado y, sobre todo, para evitar que ese daño se produzca a otras mujeres, a otras niñas y a otros niños. Hoy nos van a preguntar muchísimas veces ¿qué se puede hacer para evitar estos asesinatos machistas, esta violencia contra las mujeres? Pues yo quiero dejarlo muy claro. Para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia contra los niños y las niñas, que son víctimas directas de la violencia machista. Para dar donde más duele a sus madres, hay que defender a Juana Rivas. Hay que defender a Irune Costumero. Hay que decir que la ley vigente en nuestro país entrará en vigor el día 24 de este mes. Esa ley de infancia prohíbe el uso del SAP y es una sinvergonzonería, es una desvergüenza sin límites que en el proceso judicial que Irune Costumero está enfrentando en este momento haya un miembro del Poder Judicial que haya dicho con claridad que el SAP existe. Mentira, no solamente no existe, no solamente es un invento de un pedófilo para poder justificar su comportamiento, sino que en España, desde el día 24 de junio, estará prohibido por la ley. Y también hay que defender a Juana Rivas, compañeras y compañeros. Cuando el movimiento feminista dice Juana está en mi casa, cuando el movimiento feminista sale a proteger a Juana Rivas, es porque sabemos que desgraciadamente todavía, y no lo decimos nosotras, lo dicen los organismos internacionales, existe en nuestro país una justicia patriarcal que penaliza y criminaliza a las madres que están defendiéndose a sí mismas y sobre todo a sus hijos e hijas de la violencia machista ejercida por sus parejas o exparejas. Por eso hay que protegernos. Hay que proteger a las vivas, precisamente para que no acaben asesinadas o acaben asesinados sus hijos y sus hijas. Y por eso, porque seguramente no hay palabras para describir el dolor, el dolor que esas mujeres y sus familias y sus seres queridos están sufriendo. Y porque seguramente no haya palabras para describir ese dolor, pero sí tenemos una obligación que cumplir, quiero centrarme en hablar de las políticas públicas que sí podemos hacer para reparar el daño causado y sobre todo para evitar que esto siga sucediendo en nuestro país. Y en sólo un año de gobierno, en sólo un año, en medio de una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y desde el Ministerio de Igualdad, hemos impulsado una ley de infancia que cumple con dos reivindicaciones históricas del movimiento feminista y de las mujeres, como son la prohibición del síndrome de alienación parental y la suspensión del régimen de visitas ante cualquier indicio de maltrato por parte del maltratador. Y también una visión de la legislación de nuestro país que entiende que la infancia y la adolescencia, los niños, las niñas, los adolescentes, no sólo son el futuro de nuestro país, son también el presente y son sujetos de derechos aquí y ahora y por tanto necesitan ser escuchados y creídos con todos los apoyos que las instituciones debamos poner para adecuarnos a su nivel de madurez, para escucharles con atención. Pero los niños y las niñas merecen ser creídos y cuando un niño o una niña denuncia abusos sexuales, maltrato por parte de su progenitor, hay que creerle, hay que escucharle y hay que poner los mecanismos institucionales para evitar precisamente que por no hacer caso esos niños, como en el caso de Ángela González Carreño... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!